Y desde América Latina también hay reacciones acerca del 50 aniversario de la recuperación del escaño legítimo de la República Popular China en la Organización de las Naciones Unidas. Para el ex embajador chileno Fernando Reyes Mata, esto fue un acto de justicia frente al mundo. El ingreso de la República Popular China a Naciones Unidas significó una suerte de acto de justicia en dos sentidos. Por una parte, para el pueblo chino, el derecho de estar en el organismo internacional más importante que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero por otra parte, también un acto de realismo político para el mundo. Porque efectivamente, el escenario internacional con la República Popular China como representante actuando desde la silla correspondiente a China, traía otra voz significativa. Lo que era un país con el potencial de su población, de su cultura, de su fuerza, en la realidad de lo que correspondía a poner en marcha. Después del año 70, que es cuando llega la República Popular China a Naciones Unidas, los desafíos que vienen para el mundo van a ser muy importantes. Están determinados por la conquista del espacio, están determinados por las demandas de un nuevo orden económico internacional, están determinados por las aspiraciones de un desarrollo social y económico distinto. No es una batalla que hayamos ganado, todos sabemos que sigue allí, pero inmediatamente es un desarrollo que ha estado cruzado por las aspiraciones transformadoras de la tecnología, de la intercomunicación mundial, de todo aquello que de otra forma sería muy distinto si tuviéramos en la silla de China en Naciones Unidas a un país que no representara la verdad, la plenitud, la dimensión de China en todos sus alcances. El presidente chino Xi Jinping calificó como una victoria la recuperación de todos los derechos de la República Popular China en la Organización de Naciones Unidas hace 50 años. Fue una victoria porque implicaba para que China pudiera hablar allí con lo que traía desde la dimensión de la fuerza, de su representación de lo que era y de lo que quería llegar a ser. Pero también fue una victoria para el mundo porque fue un realismo político internacional el que se logró en aquel instante. Y los equilibrios y la presencia de las distintas fuerzas tenían que ver con que el mundo no podía constituirse solo desde una mirada occidental, que era lo que estaba predominando en Naciones Unidas. Tampoco correspondía que solo se organizara en aquella dimensión polarizada de la Guerra Fría. Tras 50 años, la República Popular China sigue con el firme compromiso de impulsar las causas de las Naciones Unidas a través de un papel constructivo que beneficie a toda la humanidad. China, con calma, entró al escenario internacional, puso el sello de la observación para decidir y poco a poco fue entregando los aportes de un rol significativo que llevan 50 años después a decir que lo que China trajo fue la mirada que por encima del poder militar, por encima del poder incluso político gubernamental, estaba la mirada esencial de decir los avances tienen que tener como fuerza predominante cómo es el devenir del pueblo, cuáles son las condiciones de vida de la gente y de qué manera a partir de concebir la mejor calidad de vida de la gente es que podemos decir que la paz llega al mundo. Yo creo que ese es el contenido fuerte que China en su devenir progresivo de influencia en Naciones Unidas ha venido colocando y hoy día sin duda, todos sabemos, el siglo XXI se hace bien si se hace con China.